Bueno, estoy con estas cuatro señoras preciosas que ganaron la campaña de la madre que preparamos con tanto amor. Uno empieza algo y no sabe cómo va a terminar, pero siempre termina premiando a la gente que yo pienso que la misma vida se encarga de premiar a estas señoras tan preciosas que están aquí. No nos conocíamos, hoy nos estamos conociendo, así que qué les parece si todas brindamos por nosotras como mujeres, como madres, por nuestras familias y por nuestros hijos para que todos tengamos siempre salud, que es lo principal, y mucha alegría en el corazón. Mucha unión entre las familias, ¿verdad? Y mucho amor, que es lo que más hace falta hoy en día. Brindemos salud. Salud. Bueno, hay una sorpresita, hay una sorpresita para las cuatro señoras que ganaron. Pase adelante, doña Maritza Calderón, quien hace estos arreglos preciosos. Ay, perdón, de Deco Store. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, con mucho gusto, un dulce cariñito para estas mamás tan bonitas. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a hacer del uno al cuatro y hay un número premiado, a ver cuál de ustedes me lo dice, ¿con quién empezamos? ¿Con usted? Dos, dos, cuatro, cuatro, uno, tres. Era el tres. Ay, muy bien. Felicidades. Un arreglo comestible de Deco Store. Bueno, doña Sarita, su hija dice que usted hace poco se graduó de bachillerato, de bachillerato y después se matriculó en la universidad. Imagínese, imagínese, este mujerón que tenemos aquí. Usted se ganó tres días y dos noches en el preciosísimo Telecamelión con acompañante. Así que felicidades. Felicidades. Se merece lo mejor de lo mejor usted. Muchas gracias, que Dios la bendiga mucho. Para mí, el haberse sacado el bachillerato, para mí fue, había algo inconcluso en mi vida y ahí, yo corté mi pasado, ahí ya terminó, ya cumplí esa etapa, ahora va a otra etapa y quiero llegar a más para servir a los semejantes, a las personas más que todo. Por eso es que estoy cada día siendo mejor. Doña Jenny Sánchez, también su hija, orgullosísima de usted, la postuló y usted ni sabía que estaba postulada. Felicidades por esa familia tan linda. Este es un certificado de Live Photo en el que usted va a poderse tomar una foto familiar en un estudio, en el estudio de Live Photo. Ellos tienen tres, así que usted escoge en cuál de los tres le queda mejor. También, muchas gracias. Nunca me he pegado nada y no sabía que había participado en esto. Estoy muy contenta. Así todavía no salgo del asombro. Qué dicha. Bueno, muchas gracias. Doña Sonia Jiménez, usted es una campeona de la vida y su hija no necesitó palabras, solo puso una frase, no necesitó demasiadas palabras. Mi mamá es una sobreviviente de cáncer. Gracias por esa lucha, gracias por estar aquí. Usted se ganó una estadía de tres días y dos noches en el preciosísimo Hotel Chana con acompañante. Felicidades. Muchas gracias, Lisset. Muchas gracias por tanta amabilidad y dándole gracias a Dios también por esos tres hijos que tengo maravillosos. Y nos queda Doña Sinia Rojas. Doña Sinia también, su historia de lucha, de lucha por sus hijos. Entiendo que una parte de esa lucha le ha tocado muy solita, muy solita en el sentido de que con Dios, imagínese, así que no vamos a decir que solita. Pero sí, felicidades. Fue un honor que usted, que su hija la pusiera a participar. Usted se ha ganado una foto familiar en Live Photo para que esté con todos sus hijos ahí. Bueno, qué bueno. Les agradezco montones porque nunca esperaba este premio. Nunca, jamás lo hubiera pensado. Si no hubiera sido por ustedes y por mi hija que me llamó. Muchas gracias. La felicito por esto que usted está haciendo ahora, por todas esas madres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las cuatro por estar aquí en Fogo Brasil. Y ahora vamos a comer rico, porque aquí solo rico se come. ¿Verdad? Bueno. Bueno, qué rico. Ya vamos a comer carnita aquí en Fogo Brasil. Muy buena noche. De Churrastería Fogo Brasil, les damos una cordial bienvenida y esperemos que hayan pasado un buen día de la madre. Y les invito a que disfruten de nuestros deliciosos cortes de carne. Buen provecho. Muchísimas gracias. Gracias, qué delicia. Por favor. Muchas gracias. Qué rico. Bueno, y con esta imagen de pura alegría que tenemos aquí en Fogo Brasil, le tengo que agradecer profundamente a todas las personas que creyeron en esta campaña, a las más de 450 personas que nos enviaron la foto de su mamá. Todas son mujeronas. Ganaron cuatro, pero en mi corazón de verdad que les mando un abrazo a todas. Muchísimas gracias a BN Mujer, porque sin el apoyo de BN Mujer, muy posiblemente todo esto no se hubiera podido hacer. Y muchas gracias a todas, todas las personas que siempre apoyan a la revista digital LizethCastro.tv. De mi corazón, un abrazo para todos y muchas gracias.